Yo soy muy contento aquí y le gusta la ciudad, el club, mis compañeras y mis compañeras y el cuerpo técnico me dieron la bienvenida muy bien. Entonces sí, soy feliz y yo creo que tú es feliz fuera del campo, tú puedes jugar muy buena en campo. Diez goles para mí es no normal, me gusta y la asistencia a ese trabajo es normal para mí, me gusta ayudar al equipo. Sí, el partido sábado es un partido muy importante. Atletic es un equipo que gusta jugar, y tener el balón como nosotros y además son fuertes sin balón, rápido adelante y pero haremos todo lo posible para volver con tres puntos. Felicidades a 102 años, amo un falencia.